Que rico, 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 sabroso, dando un pulso, que rico, 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 rico Bienvenidos queridos amigos a su espacio de reflexión y análisis, Que Rico Show Como a diario les recordamos, nuestros programas son retransmitidos por los amigos de la Radio Comunidad www.radiocomunidad.com Bueno, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, nos invitamos entonces con mucho orgullo y nos engalana Yorelija Costa, psicóloga clínica de la Universidad Central de Venezuela, investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela ¿En qué área se desarrolla usted como investigadora? Estoy en el área sociopolítica, coordinando precisamente el área como investigadora Ah, usted caga, un chole, qué bueno, el área, el Centro de Estudios para el Desarrollo siempre ha sido un referente Para las ciencias sociales en América Latina Día Mundial de la Salud Mental, su área de investigación, me estaba contando, es la salud mental del venezolano Este programa sale por una televisión que se llama Kikosi porque el dueño está loco Entonces, todo el mundo, todos los venezolanos decimos, esta situación es de loco, yo no aguanto La irascibilidad de la gente en la calle, aquí se perdió la amabilidad Bueno, nosotros perdimos salud mental también A ver Yo tengo ya varios años trabajando el tema de la crisis y diciendo que nos teníamos que preparar para vivir en un país en crisis Y prepararnos psicológicamente, protegernos psicológicamente A ver, ¿eso qué significa? Porque ya está comprobado en ciencias sociales que vivir procesos inflacionarios va a afectar la tranquilidad de la gente Pensemos en salud mental como un estado de tranquilidad Y que los venezolanos se pregunten, ¿yo puedo estar tranquila o tranquilo en Venezuela hoy día? ¿O he perdido tranquilidad? Bueno, pues lo mejor y lo que se recomienda es estar tranquilo Porque aquí todos los días sale una noticia que le pone a uno el corazón en las ascuas Claro, pero tranquilos no están las personas, es lo que tú dices Tú a veces haces una pregunta y tienes una sobre reacción Si observamos la cara de las personas a nuestro alrededor Las personas están preocupadas, están ansiosas, están muy tristes, están angustiadas Y la fila, eso me preocupa Usted sabe que uno ahora le echa un chiste al que le sirva el café y casi que se lo tira encima Sí, no es solamente la amabilidad, sino la tranquilidad Esa capacidad de estar en calma, de poder procesar Y eso se relaciona con la salud mental porque tener salud mental es tener capacidad para enfrentar tu día a día Y nosotros nos sentimos que no tenemos esa capacidad Que no somos capaces de controlar lo que nos está sucediendo Que somos vulnerables ante el contexto, ante la ley, la ley no nos protege Y en fin, tenemos una, yo no digo una crisis, tenemos una crisis múltiple, compleja Que coexiste la crisis económica con la social, con la política, con el deterioro de los servicios públicos Que hace que nuestro día a día sea realmente una tragedia Salir a la calle y cumplir una agenda mínima es un gran esfuerzo para cada uno de nosotros Yo lo suscribo plenamente, uno sale con un plan, llega con otro, en general llega bravo Y en el medio, ¿cómo nos defendemos? Porque yo doy clase en la Universidad Central de Venezuela Mis estudiantes de este semestre son muy jóvenes Y me preocupa el estado de ansiedad de esos niños Son de 17, 18 años y sienten como que viven abajo un techo a punto de cabeza Nosotros nos enfermamos psicosocialmente Nosotros podemos enfermarnos psicológicamente por factores hereditarios Hay una parte biológica importante Pero también factores sociales Y todos los factores sociales están jugando en contra de nosotros Entonces, ¿cómo hacemos para controlar sobre todo los factores externos? Que es lo que más nos cuesta Y cómo nos protegemos, insisto Vivir procesos inflacionarios afecta la tranquilidad de las personas Y vivir en sociedades violentas como la que nosotros tenemos Tenemos indicadores también muy fuera de lo normal Afecta Tener toda esta suma de elementos Pues es la carga que siente el venezolano Que tiene que resolver lo más cotidiano Lo más cotidiano para nosotros es realmente difícil Si nosotros pasamos la frontera, que nos sorprende Colombia, Perú, Ecuador El día a día es mucho más accesible Y estamos hablando de países que estuvieron en un desarrollo económico Bastante lejano a Venezuela Entonces, ¿qué hacer? Venía, como te comentaba, diciendo desde hace tiempo Nos tenemos que preparar psicológicamente para eso Entonces, prepararse o protegerse psicológicamente Implica cuidar tu salud física Cuidar tu salud mental Hacer cosas que te puedan dar calma Que te puedan... Por ejemplo, ¿qué nos da calma? Dime tú, ¿qué puedes hacer tú para mantener la calma? Para que las personas nos entiendan Ajá, fíjate Yo llego y voy a... Ah, lo que me pasó esta mañana Fui al banco a sacar unos reales Me dijeron que no tengo... Tengo que llevar una libreta que se llenó hace como dos años Y no tengo esa libreta Por lo tanto, no tengo efectivo Por lo tanto, no pude comprar huevo barato Ya me puse furioso Bueno, una de las cosas que yo hago es reflexionar sobre esas situaciones que no es novedoso No, eso me ha pasado 20 veces Te ha pasado 20 veces Entonces, ante esa situación nosotros debemos tener un plan A, B, C, D, Z Ah, ok Sí Entonces, preservar la capacidad de pensamiento, la capacidad de análisis Tomar decisiones solo en momentos de tranquilidad Tú no puedes tomar decisiones en Venezuela bajo la rabia Porque te vas a llevar por encima al cajero y a todos los demás Poco malto Exacto Entonces, hacer cosas que nos saquen de emociones negativas Y el gran reto, mantener la calma y la tranquilidad Para que tu capacidad de pensamiento, tu capacidad de análisis sea más adecuada Si es una emoción negativa la que te embarga Para mí las emociones son los lentes con los que yo voy a ver el mundo Si es la rabia la que te predomina, ¿verdad? Que es lo que vemos, que es la más fácil de identificar Imagínate tú que tú te vayas con rabia para el banco Y ya todo lo empieces a mirar a través de eso Yo no fui, pero salí con rabia Bueno, entonces, hay que identificar las emociones Y no hacerte preso de ellas No dejar que la rabia te abrace Si es así, aprender entonces también a drenar adecuadamente Drenar puede ser que tú le caigas a golpes al Señor O que tú decidas hacer respiraciones, visualizaciones Que subas a la concha acústica a correr, etc. Entonces, otra cosa que podemos decir de las emociones Ligadas a la salud mental Que es nuestra vacuna contra la adversidad Si tú te vacunas para la gripe No quiere decir que no te va a dar gripe Te va a dar gripe, pero te va a dar más suave Entonces, si tú eres capaz de corregir tus emociones Y moverte a estados emocionales más positivos Quiere decir que puedes preservar la calma Y es un ejercicio y es un hábito ¿Ok? Mantener la calma Pero fíjese que eso es una dificultad política Por llamarla así Los ciudadanos en Venezuela Vivimos sin derechos Permanentemente nuestros derechos son conculcados Derecho a buenos servicios Derecho a caminar A expresarnos A la buena educación A la salud A la atención primaria Le pongo una lista muy larga de derechos Y cada vez que uno, bueno, uno lo tiene ese cinto Uno lo tiene ahí Lo debería tener Y no lo tiene ¿Los sentimientos son de frustración, abatimiento, rabia o no sé qué otra cosa? No, incluso yo estoy escribiendo ahora sobre las emociones de la crisis Porque las teorías de las emociones Nos hablan de emociones primarias y emociones secundarias Pero en Venezuela tenemos otras emociones que son totalmente desconocidas Y que surgen con esta situación de desesperación, de desencanto, de desmotivación, de desesperanza De aturdimiento, de confusión Son emociones a las cuales nosotros no estamos acostumbrados a vivenciar y tenerlas dentro Nosotros nos vamos mejor con la alegría, por ejemplo, que era típica del venezolano O conoces la rabia, la tristeza Entonces estos estados emocionales son muy difíciles de identificar Y de lograr salir de ellos Como somos presos de las emociones de la crisis Y no hay riesgo a que uno termine agrediéndose En un estado de indefensión absoluta Lo que yo estoy viendo Porque además en el CENDES Como tú bien lo señalas Yo estoy en el área sociopolítica Y mi tema fundamental de trabajo es conflictividad Pero paralelamente, como soy psicólogo No podía dejar esta dimensión individual de la crisis La crisis nos va a afectar Y es una crisis tan aguda que es imposible salir ileso Más o menos Si tú te proteges, a lo mejor un poquito menos Que es lo que estoy diciendo yo Protéjase Tenga espacios de tranquilidad Proteja su espacio familiar Hay empresas y espacios dentro de la universidad Que todavía te reconcilian con la universidad Sí, caminar por los pasillos de la universidad A mí me quita toda la rabia Y gente valiosa Tú te encuentras gente que tiene 30 años en la universidad Y no abandona su espacio 40 años Yo tengo 42 Bueno, yo no tanto Pero soy de la generación nueva Que está luchando Que está luchando por esos espacios Que están funcionando todavía Y que hay que articular Para que nosotros podamos tener esa sensación De que hay muchas cosas que están funcionando en Venezuela Y no solamente poner el ojo en lo más negativo Bueno, ahí le queda un minuto Porque usted se diría a su público Dándonos la receta para salvarlo Bueno, es muy difícil Nosotros estamos enfermos psicosocialmente Pero tenemos que protegernos Proteger implica saber Qué emociones están en ti Qué cosas te alteran Para evitarlas ¿Verdad? Y hacer higiene mental Lea cosas que le parezcan agradables Haga otras cosas interesantes La gente que yo veo más infeliz en el país Es la gente que yo al final le pregunto Cuéntame algo interesante que estés haciendo Nada, estoy haciendo lo mismo Entonces tenemos que tener un abanico Un poco más amplio de actividades Hacer deportes Tener un hobby que te apasione Tener amigos Con los que tú te puedas sentar A crear Y sentarte a crear Cuáles son mis estrategias Cuáles son mis fuerzas Para enfrentar la crisis Y salir más o menos surfeando la ola Bueno, queridos amigos Les traje un bálsamo hoy Fuimos al entierro de nuestro amigo Fernando Albán Ya pasaremos por ahí unas tomas Que pasaron por aquí por el canal Y le agradecemos mucho a Ebreli Su gentileza Su sapiencia Su conocimiento docto Y esperamos que le haya sido De agrado y utilidad para todos ustedes Muchas gracias Ebreli Siempre lo aborden Cualquier tema que tenga por allí Estamos a la vuelta Igual Bueno, chao hasta mañana Estamos en las calles de Caracas Protestando el asesinato de Fernando Albán Los karateños salimos a la calle A exigir castigo para los asesinos La mejor desmentida A la infamia de que fue un suicidio La da la iglesia católica Con una liturgia hermosa En la capilla universitaria Estamos dolidos Estamos agredidos Estamos tristes Pero estamos en las calles Luchando porque esto continúa Por ti, Fernando Continuamos La apertura Come ¿Qué cuento ¡Suscríbete al canal!